mis hermanos que la gracia de nuestro Dios siga bendiciéndonos y que me bendiga porque estoy cansado pero Dios es bueno uno de los graves problemas de la cristiandad hoy día una de las crisis más graves por la cual está pasando la cristiandad de nuestro tiempo es la debilidad en el púlpito el púlpito está pasando por una gran crisis y la gran crisis se deja ver cuando usted escucha las predicaciones que transmiten por la televisión o que pasan por la radio cuando usted mira las predicaciones en las mayorías de congregaciones en nuestro tiempo la mayoría de predicaciones de las congregaciones de este siglo tienen como fin hacer que la gente baile hacer que la gente se ría hacer que la gente salga del culto con un gozo que no ha sido pasado antes es por la tristeza realmente realmente las predicaciones de nuestro siglo no son más que unos que unas golosinas que los que hoy día se llaman predicadores dan para entretener a las personas bueno esta crisis en la predicación se deja ver en una crisis en la santidad del pueblo que se llama cristiano realmente estamos viviendo en uno de los tiempos en los cuales la santidad está en su nivel más bajo a tal punto que hoy día todo el mundo dice ser cristiano no sé si se han dado cuenta pero es muy fácil para cualquier persona decir yo voy a un grupo de oración o yo voy a las campañas de sanaciones o yo hago esto yo soy cristiano ¿por qué todo el mundo hoy puede identificarse como cristiano? bueno porque el nivel de santidad de la iglesia actual es muy bajo y este nivel de santidad tan bajo que la iglesia tiene en buena medida obedece a la crisis que hay en el púlpito a la crisis que hay en la predicación bueno gracias a nuestro Dios que nos puso en una congregación donde los pastores no damos golosinas ¿cierto? muy rara vez aquí estamos este hablando en términos de una ternura tal que prácticamente el cristiano salga de aquí oh que rico estar en este culto nos consienten tanto los pastores nos dan unas palabras de consentimiento impresionantes es cierto que la Biblia contiene muchas promesas y es cierto que la Biblia tiene muchas consolaciones si no fuera por esas consolaciones ¿qué sería de nosotros en medio de este mundo? pero a pesar de que estamos en una congregación donde domingo tras domingo estamos siendo azotados por la palabra de nuestro Dios y en ocasiones también se nos echa el aceitico ¿verdad? pero aunque estamos siendo azotados domingo tras domingo por la palabra de nuestro Dios el nivel de santidad y hablo de nuestra congregación el nivel de santidad de la mayoría de nosotros todavía es muy bajo cuando nosotros entramos a los hogares de nuestra congregación vemos que el nivel de santidad de los esposos aún sigue siendo muy bajo que el nivel de santidad de las esposas sigue siendo muy bajo y ni que decir del nivel de santidad de nuestros hijos vemos que la gente que los cristianos y que se llaman reformados su santidad en las relaciones diarias es muy baja y todavía manejamos nuestras relaciones muchas veces como si fuéramos mundanos venimos al culto estamos en el culto guardamos el día del Señor conocemos las doctrinas de la gracia conocemos lo que Calvino dijo lo que Spurgeon dijo lo que el otro dijo pero nuestro nivel de santidad sigue siendo muy bajo y en gran parte se debe no tanto a una crisis en el púlpito porque por la gracia de nuestro Dios al menos en este aquí en nuestra congregación todos los pastores y los que pasan a predicar se esfuerzan al máximo en transmitir fielmente el consejo de nuestro Dios entonces ¿en qué radica la crisis? bueno en el círculo reformado la crisis radica en la actitud con la cual nosotros recibimos la palabra de Dios venimos al culto dispuestos a escuchar un majestuoso sermón bien estructurado que nos muestre una homilética perfecta y una exégesis impecable hay y nos encantan de vez en cuando esos términos raros que los pastores usan porque aumento mi vocabulario pero no pasa de allí ¿por qué? porque aún nos hace falta comprender que las grandes bendiciones del cielo para nuestra santificación y para reflejar a Cristo dependen de la actitud con la cual nosotros leemos y escuchamos la palabra de Dios por esa razón deseo hoy predicar un tema basado en Isaías capítulo 66 versos 1 al 2 para los que llevan bastante tiempo con nosotros cuando nuestra congregación empezó es posible que ya hayan escuchado parte de esta predicación he decidido darla hoy porque creo que es una gran necesidad para nosotros recordar esto Isaías capítulo 66 versos 1 al 2 la palabra de nuestro Dios dice Jehová dijo así el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies donde está la casa que me habréis de edificar y donde el lugar de mi reposo mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice Jehová pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra y dice el verso 5 oí palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra así que este sermón va dirigido especialmente a los mencionados en el verso 5 oí palabra de Jehová vosotros los que tembláis a su palabra porque solamente los que tiemblan ante la palabra de nuestro Dios son los que crecen en santidad solamente los que tiemblan ante la palabra de nuestro Dios son los que reflejan el carácter de Cristo en su vida ya ahora que es lo que nuestro autor sagrado está diciendo que Dios tiene una gran complacencia en varias cosas la primera cosa es el cielo bueno el cielo dice aquí que es el trono de nuestro Dios Dios tiene complacencia en la tierra que es el estrado de sus pies Dios tiene complacencia y luego en el verso 3 se nos deja ver en el templo el templo de Jerusalén era el sitio donde antiguamente Dios hacía su presencia pero Dios está diciendo que por encima del cielo que por encima de la tierra que por encima del templo el tiene gran complacencia en una persona en cual en la persona que se nos menciona en el verso 2 que es pobre y humilde de espíritu y en que consiste ser pobre y humilde de espíritu temblar delante de la palabra de Dios creo que nuestra vida diaria no está siendo tan impactada por la santa ley de nuestro Dios y el evangelio porque todavía no hemos aprendido a temblar delante de la palabra de Dios y esto es en lo que voy a concentrarme hoy quiero dar reconocimientos a Spurgeon del cual tomé algunos apartes de esta predicación y ahora lo que vamos a hacer hoy es ver tres cosas en nuestro texto primero quienes son estas personas que tiemblan ante la palabra de Dios quienes son estas personas que tiemblan ante la palabra de Dios segundo vamos a estar viendo porque tiemblan cual es la causa de su temblor de donde proviene el temblor de estas personas y tercero vamos a estar viendo a que compara Dios a esas personas que tiemblan ante su palabra a quien o a que compara Dios a esas personas que tiemblan ante su palabra así que vamos a empezar con nuestro primer punto quienes son estas personas que tiemblan ante la palabra de nuestro Dios y espero que en la medida que vamos explicando quienes son los que tiemblan usted vaya pensando bueno yo soy uno de estos que tiemblan o no porque esta bendición que está aquí solamente es prometida a los que tiemblan a los que no tiemblan y cual es la bendición que está aquí dice Dios yo miraré al que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra y luego voy a explicar que significa eso cuando Dios dice yo miraré ahí hay una bendición infinita que solamente se le promete al que tiembla delante de la palabra de Dios Dios quiera que usted y yo seamos esos que temblamos ante ella ok antes de dar una descripción de las personas que tiemblan voy a mencionar quienes son son los que no tiemblan y a lo mejor eso nos va a dar mucha luz para entender quienes son características de los que no tiemblan ante la palabra de Dios las personas orgullosas un pueblo un pueblo orgulloso nunca temblará delante de la palabra de nuestro Dios porque este pueblo dirá quien es Jehová para que yo escuche su voz un pueblo engreído y confiado en sí mismo nunca temblará delante de la palabra de Dios la considerará como algo insignificante por el contrario el pueblo que tiembla la palabra de Dios es un pueblo humilde es un pueblo que inclina su cabeza delante de Dios y que escucha con suma atención y que dice Dios mío quiero escucharte el pueblo que tiembla ante la palabra de Dios no es ese pueblo orgulloso sino que es como el niño Samuel quien cuando escuchó la voz de Dios dijo habla Jehová porque tu siervo oye segundo los que no tiemblan delante de la palabra de Dios son los profanos los profanos nunca temblarán delante de la palabra porque los profanos se burlan de la palabra los profanos hacen mofa de la Biblia los profanos no encuentran un mejor libro de chistes que la Biblia y algunos de esos profanos se hacen llamar pastores y usan incluso un tema tan solemne como el que escuchamos el domingo pasado que cuando es predicado debe producir un temblor en el que está predicando y los que escuchan es decir el tema del infierno los profanos incluso hacen burla y hacen chistes de un tema tan solemne yo vi un video de un pastor evangélico colombiano que antes era un cuentachistes y se supone y se supone que es un video para evangelizar y encontró una fuente de chistes inagotables en la Biblia ese no es un pastor es un hombre profano cuando un predicador cree que el púlpito y lo que la Biblia dice es una es una fuente para contar chistes y hacer que el pueblo se ría esos son personas profanas se mofan de la Biblia y ellos nunca van a temblar delante de ella la Biblia les causa risa la doctrina del infierno les causa risa la doctrina de la depravación humana les causa risa y la desprecian ellos tuercen la Biblia y nunca podrán temblar delante de la palabra y Dios no los mirará de la forma como él dice aquí pero no solamente los orgullosos no solamente los profanos no temblarán delante de la palabra de Dios tampoco los indiferentes y los indiferentes no se presentan tan malos como estos otros dos incluso aquí hay muchos de ellos les voy a explicar quienes son los indiferentes estos no se burlan de la Biblia estos no muestran un orgullo sobre la Biblia pero la Biblia no tiene poder sobre ellos vienen a los cultos la escuchan al final se acercan al predicador y le dice wow que buen sermón te fajaste hoy estoy impactado pero mentira la palabra no es alimento para ellos ellos tienen el suficiente tacto para no convertirse en infieles pero no dan la debida importancia a la verdad que se supone que ellos creen ellos vienen al culto y dicen amén a todo lo que hacemos es más les gusta cuando el pastor Sergio nos da palo gracias pastor Sergio porque nos has dado duro pero no hacen lo que la Biblia dice no la toman en serio en sus casas no se preocupan por escudriñar lo que la Biblia dice no se preocupan por entender el significado de ellos ellos vienen a los cultos escuchan el evangelio escuchan la santa ley de nuestro Dios y les entra por un oído y les sale por el otro ah y en sus casas usted entra a su casa y ve Biblias por todas partes y la tienen allí puesta una Biblia grande con letras de oro pero nunca la lee no tiene ninguna estima real hacia ella se ofendería si uno como pastor pone la Biblia en el piso al lado de la silla porque no encontró otro espacio y la pone allí en su corazón piensa que pastor este como es posible que desprecie así la Biblia y la pone en el piso tienen aparentemente un amor por la Biblia pero nunca la escudrinan no meditan en ella no la aplican a su conciencia ellos no se someten a la ley del altísimo viven como si Dios les hubiese abogado licencia para hacer lo que ellos quieran las almas indiferentes nunca tiemblan ante la palabra de nuestro Dios y la bendición que está aquí prometida no es para ellos pero también encontramos al escéptico al crítico de los cuales hay muchos en nuestras iglesias ellos leen la Biblia pero no para que la Biblia los juzgue ellos leen la Biblia para ellos juzgarla para ellos decidir que aceptan y que no aceptan esto me hace recordar en una oportunidad que se hizo aquí una conferencia y y el expositor habló acerca del papel de la mujer en la iglesia y de manera concreta habló acerca de la imposibilidad de que una mujer sea pastora y que esto era un gran pecado que una mujer se levantara en una iglesia para ser autoridad dentro de los asistentes teníamos algunas pastoras y hubo una que se levantó y dijo eso fue lo que dijo Pablo pero no fue lo que dijo Cristo bueno ella es juez sobre la Biblia ella no tiembla ante la palabra cuando ella escuchó lo que la palabra dice debió temblar caer postrado a decir señor me arrepiento porque he estado en el lugar equivocado he estado ofendiéndote asumiendo un rol que no me toca porque las mujeres por la Biblia no pueden ser pastoras pero ella no quiso someterse a la palabra como un juez ella quiso ser juez sobre la Biblia hay muchos críticos que se llaman cristianos hay que tener cuidado con algunos libros que venden en las librerías cristianas mi gran lucha con los libreros y les he mandado cartas y artículos y he conversado personalmente y creo que ya no me quieren ver tanto en algunas librerías es porque ellos venden mucha basura mucha cosa que no sirve y que las personas siendo que van a una librería cristiana y creen que todo lo que venden allí es bueno y para edificación están leyendo cosas que no sirven y hay muchos autores que se llaman cristianos que son jueces sobre la biblia que se atreven a decidir que aceptar y que no aceptar bueno eso es algo es algo técnico pero voy a mencionarlo de la forma más fácil hoy día en el mundo académico cristiano está impulsándose mucho lo que se llama la nueva hermenéutica la nueva hermenéutica que ha influenciado mucho a los seminarios bíblicos y me atrevería a decir que algunos seminarios bíblicos en Medellín donde hay profesores que antes eran reformados hoy día han sido influenciados por esta nueva hermenéutica y han llegado a la conclusión de que es bíblico que una mujer sea pastora que es bíblico que hoy día se hable en lenguas bueno todo eso viene de esa nueva hermenéutica que no es buena que no es sana es una visión acomodada de la de la biblia a nuestro contexto donde el contexto es el que donde nuestro contexto es el que interpreta a la biblia creo que fue lo más sencillo en este tema bueno no hay que leerlos no escuchen a ese tipo de personas ellos se levantan como jueces sobre la biblia y ya no tiemblan delante de ella pero hay otra clase de personas que tampoco tiemblan ante la palabra de dios y son las personas presuntuosas oiga y de esto si que hay mucho creo que un alto porcentaje de los que hoy día se llaman cristianos no son más que personas presuntuosas que que es esto personas con una vana confianza personas que se creen hijos de dios cuando si hubiesen estado allá cuando cristo en juan ocho le habló a aquellos que se decían ser sus discípulos cristo les dice ustedes son hijos del diablo personas presuntuosas personas que se atreven a poner en su boca criminal lo que dios ha preservado únicamente para sus hijos personas que tratan de robarle el pan a los hijos de dios que se apropian de las promesas que la biblia tiene aunque no son para ellos no son más que ladrones ladrones de promesas buscan todas las promesas que la biblia tiene pero nunca van a sus amenazas y mandatos estos son presuntuosos mire no favorecemos la incredulidad la incredulidad es pecado pero hay mucho que decir en honor a esa santa cautela que los hombres y mujeres piadosas deben tener debe cultivarse una sagrada modestia una piadosa reverencia que trata las cosas santas con profunda humildad y con celo cuidadoso es decir algunos de los más amados hijos de nuestro dios tienen tanto temor a la presunción que prácticamente llegan al otro extremo y difícilmente se atreven a hablar de la confianza que ellos debieran tener algunas de las personas más santas que conocemos tienen el temor de decir de ellas mismas lo que con autoridad pudieran decir pero con dificultad incluso atreven a llamarse hijos de dios y si lo dicen lo dicen temblando por el otro lado hay personas necias que dicen lo que nunca debieron haber dicho de sí mismos porque se han jactado de algo que no les pertenece Spurgeon nos cuenta el testimonio de un ministro metodista que son los que creen que uno puede alcanzar la perfección aquí en esta vida y este ministro dijo he vivido mucho tiempo en medio de la iglesia de dios y he conocido a muchas personas que se consideraban perfectas pero yo no creo que nadie estuviera de acuerdo con ellas y por otro lado he conocido íntimamente a ciertas personas que pudiera decir que son casi tan perfectas como podría llegarlo a hacerlo un cristiano pero en este caso esas mismas personas habrían sido las primeras en negar todo concepto de perfección personal y ellos se lamentaban de su propia imperfección miren desconfiemos de las personas que hablan mucho de su perfección estas personas no tiemblan ante la palabra de nuestro dios no le creamos a ninguno de los que tienen un alto concepto o una alta opinión de sí mismos decía Spurgeon la deformidad habla y se jacta de su belleza mientras que la verdadera belleza lamenta su deformidad repito la deformidad habla y se jacta de su belleza belleza que no tiene mientras que la verdadera belleza lamenta su deformidad mire las flores más lindas que crecen en el campo los lirios cuando amanece están tan cargadas del rocío del cielo que el lirio prácticamente se inclina y toca a la tierra eso mismo pasa con el santo entre más lleno del cielo esté el santo más hincado está y más es consciente de su pecado y de su falta de santidad y este si tiembla delante de la palabra de Dios realmente en nuestro siglo 21 hoy día hay mucho latón y poco oro en la iglesia cristiana hay mucha gente que se jacta de ser un santo que se jacta de ser un profeta que se jacta de ser un pastor bíblico que se jacta de ser un apóstol de ser un enviado y de ser esto y de ser lo otro pero cuando analizamos su vida realmente no son nada estas personas no tiemblan delante de la palabra de nuestro Dios entonces quienes son los que si tiemblan bueno ya hemos dicho quienes son los que no a ver y para que no se me duerman me recuerdan quienes son los que no tiemblan delante de la palabra de Dios con voz fuerte los orgullosos los profanos los indiferentes los críticos y los presuntuosos Dios quiera que no seamos ninguna de estas cinco cosas pero vamos a ver quienes son los que tiemblan ante la palabra de nuestro Dios bueno para temblar ante la palabra de nuestro Dios hay que creer que hay palabra de Dios así que únicamente tiemblan ante la palabra de Dios los que creen que hay una palabra de Dios aquellos cristianos que dicen no yo sé que la biblia contiene la palabra de Dios pero no todo lo que está allí es palabra de Dios porque ahí se filtró mucho la palabra del hombre si hay unas cosas que si y hay otras que no bueno esos no tiemblan ante la palabra de Dios aquellos que dicen si es posible que la biblia contenga algo de lo que Dios dice pero también el corán contiene algo y las vedas contienen algo y otros libros contienen algo bueno estas personas no temblarán delante de la palabra de nuestro Dios para temblar delante de su palabra hay que creer que la biblia es la palabra de Dios completamente segundo las palabras las personas que tiemblan delante de la palabra de nuestro Dios no solamente creen que hay una palabra de Dios sino que conocen la palabra de Dios la estudian hay personas que como dije antes tienen un gran aprecio por este libro hoy cuando vienen para el culto la meten en el bolso de la forma más cuidadosa para que no se nos dañe y si llegan a ver una de las biblias que prestamos aquí y hay una página que está rota hay un dolor en su corazón como es posible que un niño malvado pudo haber hecho esto de romper la palabra de Dios y y la tiene prácticamente como su protección pues quiero decirte algo este cartón este papel y esta tinta que está aquí no te van a hacer temblar porque no hay ningún poder en ellos si tú le prendes fuego se quema si la echas al lodo se ensucia no hay nada de especial en el cartón en el papel y en la tinta donde radica el poder de la palabra de Dios en su contenido en lo que ella dice así que si usted quiere temblar delante de la palabra de Dios no solamente debe saber que existe una palabra de Dios que la Biblia es ella sino que debe conocer lo que ella dice mire cuando aplicamos nuestra inteligencia nuestra mente nuestro ser para conocer la palabra de Dios entre más la entendamos más vamos a temblar delante de ellas y entre más conocemos las promesas que la Biblia dice más nos gozamos en ella y entre más nos gozamos más temblamos conocer la Biblia cada vez más producirá un santo temblor en nosotros y recibiremos la bendición que está aquí contenida mire cuántas personas hay que se llaman cristianas que vienen al culto que si les permitiéramos bailar en medio de los cánticos lo harían están felices alabando a Dios y lloran y hacen muchas cosas y salen del culto oh que bendición tan grande esos himnos tan hermosos dirigidos por esa voz tan melodiosa del hermano Gabriel que por cierto canta bien ah que bendición pero eso cuando dirige el hermanito tal que ni se le escucha la la voz esos cultos no son una bendición bueno mira tú no vas a temblar delante de la palabra de Dios y la bendición prometida en este texto no será para para ti cuál fue la experiencia de Juan cuando pudo ver a la palabra encarnada a Cristo dicen apocalipsis cuando le vi caí como muerto a sus pies bueno esa debe ser la actitud del corazón del santo en la medida que conocemos la palabra temblamos delante de ella y en la medida que conocemos a Cristo caemos como muertos cuánto me agradaría que los pastores aquí tuviésemos que recoger gente del piso no porque cayeron al piso por una vana e infructuosa emoción sino porque la palabra fue tan tremenda para ellos abrieron su corazón de tal forma que la palabra les mostró el infierno y les mostró el cielo y cayeron temblando delante de la presencia de Dios eso es lo que nuestro texto nos dice pero porque tiemblan que es lo que causa que ellos tengan este temor mire este temor o este temblor no quiere decir un miedo esclavizado no se trata de eso es posible bueno es posible no necesariamente cuando nosotros empezamos a conocer el evangelio temblábamos ante la palabra de nuestro Dios cuando nos mostraba el infierno al principio vamos a temblar por las amenazas que la biblia tiene y vendremos a Cristo pero después conforme vamos creciendo en la gracia y nos volvemos expertos conocedores del amor de Dios y entramos en el secreto de su pacto vamos a temblar por una razón distinta porque vamos a temblar porque tiemblan los que tiemblan porque tiemblan las personas delante de la palabra de Dios uno porque tienen una santa reverencia hacia Dios hoy aprendíamos hoy estábamos leyendo que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría bueno temblamos delante de la palabra de nuestro Dios porque tenemos una reverencia hacia Dios porque nosotros vemos en la palabra su majestad su santidad el poder del altísimo y cuando usted se acerca a la biblia debe anhelar ver la majestad y la santidad de nuestro Dios mire se nos dice que George Fox el fundador de los cuáqueros era una persona que siempre que predicaba o escuchaba la palabra de nuestro Dios temblaba de pies a cabezas de allí que se les dio esa designación la cual significa tembladores pero porque temblaba temblaba él por esa conciencia de la majestad de Dios en su palabra ya sea que la lea en mi casa ya sea que la escuche en el carro ya sea que la escuche cuando esté en el en el culto ella siempre me está mostrando la majestad de nuestro Dios por eso fue que Moisés dijo estoy espantado y temblando cuando dijo él eso cuando los egipcios iban detrás de él al punto que ya se lo alcanzaban no no él dijo eso cuando estaba escuchando la voz de Dios que estaba dando sus santas leyes él dijo estoy espantado y temblando la palabra de Dios nos debe conducir a un santo temblor cuando entendemos que la palabra nos muestra la santidad y la majestad de nuestro Dios recuerdan a Lutero Lutero tuvo tanta fe ese gran reformador tuvo tanta convicción de la presencia de Dios y de la gracia de nuestro Dios que si le hubiese sido necesario se enfrentaba con el mismo diablo pero él dice que casi siempre cuando iba a predicar la palabra temblaba mucho y temblaba mucho porque él era consciente de la majestad de Dios en su palabra porque tiemblan los que tiemblan tiemblan por la majestad de Dios en la palabra y porque se da esto porque los santos tiemblan cuando escuchan la palabra de Dios no solamente por su majestad sino por su poder para escudriñar la biblia tiene un poder escudriñador tremendo ¿cuántos de los que estamos aquí cuando nos sentamos para empezar el culto decimos oh Dios yo quiero que tu palabra hoy para mí sea como una espada de doble filo que abra todo mi ser que esculque mis entrañas que rompa los tuétanos y que encuentre el cáncer pecaminoso que hay en mí Dios yo quiero que tu palabra hoy no sea para mí una golosina yo quiero escuchar una palabra que penetre lo más profundo de mi vida para encontrar y mostrarme lo terrible pecador que yo soy para arrepentirme de mis pecados abandonarlos y ser la persona que tu quieres que yo sea Cristo nos enseñó a que todos los días pidamos por nuestro pan diario no por nuestro pedazo de azúcar diario que es lo que algunos hacen ay señor yo hoy estoy tan angustiado tan atribulado y tan triste yo te pido que al menos hoy tu le concedas al pastor Sergio que sea un poquito más tierno que suavice mi corazón angustiado bueno recuerdan al santo Job el santo Job le había caído el pulgón todas las desgracias de este mundo no podía haber un hombre más desdichado en esta vida que el santo Job perdió absolutamente todo lo único que le quedaba era su esposa y un buen día su esposa se levantó de malas pulgas y le ha dicho bendice a Dios y muérete de una buena vez porque no te quiero ver más no le quedaba nada y el pobre Job atribulado como el sal viene ante Dios Dios es que mira todo esto que me está pasando yo no entiendo por qué yo he sido un hombre justo hice pacto con mis ojos he ayudado al desvalido he curado entuertos he hecho todo lo bueno en este mundo yo soy un hombre justo por qué me pasa a mí esto y viene Dios pero Dios no viene conforme a lo que nosotros pensaríamos que necesita que que pensamos que necesitaba Job escuchar lo que un profeta luego escucharía cuando él escuchó la voz de Dios fue como un silbido apacible eso era lo que necesitaba Job o no estaba sufriendo un silbido apacible y no fue así la Biblia dice que viene un huracán un torbellino un huracán terrible y el pobre Job dice ahora si me llevo esto se acabó todo y era Dios no venía con una palabra dulce Job estaba postrado en el piso y para colmo Dios viene y no le trae una respuesta lo que Dios dice es a ver Job si tú te crees tan justo y te crees con el derecho a reclamarme porque estás sufriendo respóndeme esto donde estabas tú cuando yo le trazaba el círculo a esta tierra donde estaba yo te consulté a ti de que cuál sería el mejor color para los lirios cuál sería la mejor combinación de colores para las rosas y Dios le cae encima con su palabra y Job también entra en un temblor él dice perdóname Dios yo no hablaba yo hablaba lo que no entendía y la palabra de Dios fue un látigo terrible para aquel que ya yacía en el polvo pero ese látigo fue para levantarlo produjo un temblor un temblor santo que lo renovó lo transformó y él pudo ver la gloria de Dios hermanos vengamos siempre así a escuchar la palabra de Dios incluso con nuestras angustias más grandes cuando pensamos que hemos sufrido tanto que merecemos escuchar un sermón de mucho consuelo y lo que vamos a encontrar es un sermón sobre el infierno bueno ese es nuestro Dios pero todo eso es para nuestro bien porque los santos tiemblan delante de la palabra de nuestro Dios miren porque tenemos miedo de quebrantar su santa ley porque cada vez que la palabra es expuesta aquí y cada vez que usted lee los mandamientos de la palabra de nuestro Dios sobre usted se impone una responsabilidad hacer eso que Dios manda y no queremos violar los mandamientos de nuestro Dios miramos a la ley con reverencia admiramos a la ley de Dios como algo sagrado temblamos ante la palabra no porque no nos guste sino porque no podemos soportar que estamos tan lejos del cumplimiento de lo que Dios manda puede que alguien diga oh pero si los santos tiemblan de esa forma demuestra que no conocen el amor de Dios pues es todo lo contrario cuando un santo tiembla ante la palabra demuestra que conoce la palabra de Dios Spurgeon cuenta la historia de un muchacho cuyo padre le amaba profundamente era un amor especial el del padre por ese muchacho y otros muchachos le pidieron que fuera y se metiera a una finca a robar manzanas pero él dijo no no puedo ir y sus amigos le han dicho mira tu papá te ama tanto que tu papá no te reprenderá no te pegará tú puedes entrar y robarte las manzanas sin problemas y a esto el muchacho le respondió que piensan que porque mi padre me ama por eso yo lo afligiré no yo lo amo y amo hacer lo que él desea que yo haga debido a que me ama temo enfadarlo por eso es que los santos tiemblan delante de la palabra de Dios no porque no confiemos en la gracia de nuestro Dios precisamente porque hemos visto su gracia si su gracia está en mí yo temo desobedecer a ese Dios tan misericordioso que tuvo tanta compasión de mí cuando yo no lo merecía y deseo finalizar viendo en el texto a que compara Dios a las personas que tiemblan delante de su palabra con que los compara Dios dice nuestro texto verso uno y verso dos Jehová dijo así el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies donde está la casa que me habréis de edificar y donde el lugar de mi reposo mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron dice Jehová pero miraré aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra a que compara Dios aquí a los que tiemblan delante de su palabra bueno los compara con el cielo si los que tiemblan delante de la palabra de Dios son como el cielo para Dios incluso el texto nos deja ver que Dios los aprecia más que al cielo mismo y el cielo debe ser es lo más hermoso que hay cuando nosotros vemos las figuras que Apocalipsis usa para mostrarnos la belleza del cielo nos muestra que es lo más excelso que hay es el trono de nuestro Dios no hay este sofocante calor ni tampoco hay mucho frío allí dice que la gloria de Dios lo alumbra todo hay paz es el mejor sitio que puede existir no obstante Dios Dios dice si yo amo estar en mi cielo porque es santo pero por encima de eso amo estar con aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra miren el templo de Jerusalén era uno fue uno de los edificios más hermosos el templo que Salomón hizo estaba recubierto en buena parte de oro y de piedras preciosas tenía unas cortinas hechas de lino muy fino allí estaba el arca del pacto cubierta de oro todo era impecablemente hermoso tan lindo era el templo tan majestuoso que algunos reyes paganos venían a visitar a los reyes para conocer ese famoso templo y Dios lo que nos está diciendo es si yo amé mucho estar en ese templo pero amo aún más estar en otro templo en cual templo en el templo de los tembladores en el templo de los que tiemblan delante de mi palabra ¿por qué? porque el corazón de una persona que tiembla delante de la palabra de nuestro Dios está lleno de adoración el corazón de una persona que tiembla delante de la palabra de nuestro Dios está lleno de ese incienso que sube hasta la presencia de nuestro Dios es más nuestro temblor es una adoración que sube al trono de la gracia y Dios está diciendo la tierra es el estrado de mis pies bueno yo prefiero que ustedes sean el estrado de mis pies y cuando Dios nos ve temblando y Él dice ustedes ténganse por dichosos porque son el estrado de mis pies nos consideramos indignos Dios quisiéramos más bien ser el polvo debajo de tus pies pero gracias por este honor que nos que nos da y cuando vemos eso todavía temblamos aún más y temblamos más y más delante de su presencia hermanos cuál es la bendición prometida en este texto dice en el verso dos en la última parte pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra qué significa eso cuando Dios dice miraré bueno significa varias cosas uno significa que Dios mira a esa persona con aprobación cuando la Biblia dice que Dios desde los cielos ve al justo lo que él dice es que Dios aprueba lo que el justo es Dios nos mirará con aprobación porque estamos temblando delante de su palabra Dios dice que no mirará a los orgullosos no mirará a los presuntuosos pero nos mirará a nosotros es decir Dios aprueba lo que él hace en nosotros pero esta palabra miraré también significa que nos mirará para cuidarnos no sé si se han dado cuenta verdad pero si usted está en el parque está con sus niños hay otro padre que está con su niño y el otro padre tiene que ir a hacer algo él dice me le echas un ojito y usted dice ok si bueno cuando usted dice que lo va a mirar a que se refiere usted a que usted lo va a cuidar que no le pase nada malo bueno eso en serio sus leyes que toman en serio sus mandatos dios los cuidará nosotros nos afanamos por cuidarnos a nosotros mismos y estamos temerosos que no nos de cáncer que no nos de esto que no nos pase esto que a nuestros hijos no nos pase esto bueno lo que dios dice es si tú tiemblas ante mi palabra yo te cuidaré y quien mejor para cuidarnos que dios mismo pero cuando dios dice que el mirará al que tiembla delante de su palabra esa mirada del señor también quiere decir deleite dios se experimentará complacencia mirando a los que tiemblan delante de su palabra dios no mira con complacencia a los que son presunt a los que son presuntuosos a los que carnalmente confían en su capacidad para salvarse sino a aquellos que van hacia el cielo temblando temblando porque no quieren ofender al dios santo dios mira no al orgulloso que dice es que yo soy un santo es que yo soy escogido el escogido de dios no dios mira con complacencia a aquel que constantemente tiembla y que dice oh dios confirma en mi constantemente que yo formo parte de tu pueblo la biblia dice bienaventurado el hombre que siempre teme a dios bueno este hombre que teme a dios que tiembla delante de su presencia es un dichoso es un bendito porque dios lo mira lo mira con complacencia lo mira para cuidarlo lo mira con deleite lo mira con aprobación este santo cuando llegue al cielo se quitará su corona y dirá nom novis domine no a nosotros oh señor sino a tu nombre sea la gloria solamente los que tiemblan delante de la palabra de nuestro dios tendrán la dicha de ver un día a nuestro dios hermano y amigo que me escuchas en cual de las dos categorías estás tú los que tiemblan o los que vienen al culto y escuchan la palabra para ver que toman a ver que les gusta a ver que complace lo que tú quieres en cual de los dos grupos está recuerda que los que bailan en esta tierra y los que aparentemente disfrutan de las promesas de dios pero nunca tiemblan un día van a temblar bajo los terrores del infierno los que buscan a cristo solamente para una satisfacción temporal de las cosas terrenas para que dios les permita disfrutar de este mundo un día temblarán en el infierno o tú formas parte de los que son como el lirio que entre más tienen del cielo más se hincan hacia la tierra reconociendo su propia indignidad y temblando delante de la palabra de nuestro dios cuál va a ser la actitud con la cual tú vendrás cada domingo a escuchar los mensajes que dios nos guíe bendito padre padre eterno a ti te alabamos y bendecimos en esta tarde te damos gracias por tu palabra que ha sido expuesta gracias dios porque a cada instante tú nos confrontas gracias padre porque nos has dado la dicha de estar en una congregación donde constantemente estamos siendo confrontados con nuestro pecado porque entendemos que tú buscas nuestra santificación sólo así señor podemos entender tu gracia porque cada día nos damos cuenta de cuán imperfectos somos y que tú nos hayas amado no lo entendemos que todavía tú no nos hayas destruido no lo entendemos como dijo el profeta si tú no hubieses prolongado tu amor hacia nosotros hace tiempo que hubiésemos sido exterminados y eso es lo que a diario vemos en nuestras vidas pero gracias Dios porque todo esto y todo ese peso en nuestra conciencia y estas palabras fuertes tienen un propósito que tu gloria se manifieste en nuestras vidas que un día disfrutemos de manera completa y perfecta las glorias del cielo las glorias de tu presencia gracias Dios porque mientras vamos al cielo vamos temblando escuchando estas palabras pero este santo temblor se convierte en un perfume aromático que sube delante de tu presencia y tú nos miras desde tu cielo y dice allí vienen mis santos tembladores allí vienen ellos temblando porque no quieren violar mi ley y tú nos esperas nos esperas en la eternidad oh Dios para darnos el gozo eterno donde no vamos a temblar más sino que vamos a disfrutar de tu gloria por siempre ayúdanos Dios que nuestro caminar por esta vida siempre tomemos tu palabra con esa solemnidad con ese respeto y reverencia que se merece porque es tu palabra santo y que la tomemos en serio y la pongamos en práctica en nuestras vidas gracias Dios por esta palabra en Cristo Jesús amén vamos a terminar y vamos a hacerlo entonando